La sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Ceucis Pausias Hernández Solarte, reconocido con el alias de Jesús Santrich, para que comparezca por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico. ¿Qué representa jurídicamente esta decisión de la Corte para Santrich? Giovanni Suárez Bayona está confirmando que implica esta decisión, este capítulo, este caso. Giovanni, buenos días. Hola Carolina, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para los televidentes de Despierta Bogotá. Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia hizo este llamado a indagatoria a Ceucis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich. Lo hizo a través de un comunicado que les vamos a mostrar a continuación, en el cual se dice expresamente que la Corte Suprema de Justicia llama a indagatoria al representante a la Cámara, Ceucis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, por los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ambos agravados. Pues estamos en compañía del doctor Kenneth Urbano Villamarín, él es constitucionalista, doctor Kenneth de la Universidad Libre. Claro que sí, doctor Kenneth, bienvenido a Despierta Bogotá. Bueno, contémosle a los televidentes entonces, ¿en qué consiste entonces este llamado de la Corte Suprema a Jesús Santrich? ¿Qué representa para esta persona y además se podría o no posicionar en el Congreso? Bueno, muy bien, buenos días. Sí, efectivamente la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo con la Constitución Política de Colombia, ha decidido llamar a indagatoria al señor Hernández Solarte. Es un procedimiento que está previsto para los aborados por la Sala Especial de Instrucción. Esto significa que este llamado a indagatoria es un medio para que la persona explique sus conductas, pero también no hay que olvidarlo, se trata de un medio de defensa a favor de ella. No hay ningún, por el momento, ningún obstáculo para que pueda asumir como congresista para su posesión, porque no está privado de la libertad. Y como lo he dicho, se trata entonces de una diligencia donde la Corte determinó que no había lugar a privación de la libertad. No obstante, luego de la diligencia indagatoria se podía tomar decisiones como esta de privación de la libertad. Doctor Kenneth, hablábamos hace pocos minutos que tanto la investigación como el juzgamiento está ahora entonces en manos de un solo ente, que es la Corte Suprema de Justicia. Sí, sí, hubo una reforma del Acto Legislativo 01 de 2018, justamente para dotar de la garantía de la doble instancia a los congresistas. Entonces, lo que ocurre en la sala, en la Corte Suprema de Justicia, es que hay varias salas. Entre ellas, la Sala de Instrucción, que es justamente la que hace este llamado. Hay una sala también de primera instancia y está la Sala de Casación Penal, que será entonces ante quien se puede interponer el recurso de apelación para garantizar la doble instancia a los congresistas. Doctor Kenneth, entonces de forma resumida, para que los televidentes entiendan todo este proceso jurídico de lo que viene con el caso de Jesús Santris, ¿qué puede pasar ahora entonces que la Corte Suprema de Justicia llama entonces a Santris? ¿Qué va a pasar aquí en adelante? Bueno, lo que pasará en adelante es que debe cumplirse con la diligencia de indagatoria y la Corte entonces tomará la decisión de si priva la libertad o no al señor Hernández Solarte. El proceso debe continuar y llegará entonces a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y hará lugar entonces a recurso ante la Sala de Casación Penal, porque es la garantía de que si hay condena o la primera condena, ésta debe tener recursos. Doctor Kenneth, gracias por acompañarnos hasta ahora en Despierta Bogotá. Todo el panorama entonces de lo que puede suceder con el caso de Jesús Santris, que ahora entonces va a rendir indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Información desde el centro de la ciudad, Giovanni Suárez Bayona para Despierta Bogotá. Gracias, Giovanni.